En todos estos años de vida he escuchado incentivos a jugadores, como por ejemplo, si ganan, repartimos un automóvil entre todos, un premio extra, un premio extra, el presidente dice, oye, salen campeones y les damos tanto. Si le ganan al equipo, digamos, que tiene más en cono, al clásico, les damos una semanita gratis de vacaciones. Pero nunca, nunca había escuchado lo que está pasando en El Salvador. No es que esté en contra, simplemente que me llama la atención. Un centro nocturno, un centro nocturno de El Salvador está ofreciendo tremendo incentivo para motivar a los jugadores de la selección, de la selecta a ganar su próximo partido eliminatorio frente a Trinidad de Tobago. ¿Qué tal? No es ni dinero, ni un automóvil, ni una semana de vacaciones. Es en un nightclub que se llama Kiss Fresh, que será el besito fresquito. La oferta consiste en premiar a los jugadores, si es que ganan, con los servicios que ofrece este nightclub. ¡Órale! O sea, bebidas, masajitos. Bueno, para el señor Carlos de los Cobos, Kiss Fresh tiene preparado una tarjeta vitalicia, en la cual la tarjeta le incluye cualquier día, hora, con los acompañantes de que él venga, a disfrutar de todo nuestro placer con nuestras señoritas, y a todo lo que le ofrecemos de Kiss Fresh, bebidas ilimitadas. Así es de que Carlos de los Cobos aquí le está esperando a Kiss Fresh con su tarjeta vitalicia. Bueno, lo que quiere decir que no solamente los jugadores, no solamente los jugadores, entra también Carlos de los Cobos, el técnico y su staff. Así que, eso sí me gustaría saber qué opinan. O sea que, yo no creo que en su casa esto caiga muy bien, digo, en la casa de los Cobos. No, claro que no, no, que le va a gustar. Pero bueno, también están las muchachas. ¿También están ofreciendo? No, no, no. Están también en la escena, digo, pues. A ver. Para empezar a ver ahora ya qué dicen. ¿Qué dicen las muchachas? Yo invitaría a la selecta que viniera a pasar un momento muy agradable aquí en el Kiss Fresh, ya que contamos con 40 señoritas muy sexy, clasificadas. Pues especialmente a ti, Cheo Quintanilla. Te espero. Un beso. Esperemos que Quintanilla, o sea, esperemos que la novia de Quintanilla no esté mirando el programa como Rona, que estaba mirándolo recién, porque si no, hoy duerme afuera. Sí, oye, no, pero espérate, espérate. Ahora vamos a ver, a mí me gustaría también saber qué es lo que dijeron los jugadores. Tenemos ahí a Osael Romero y a Alexander Escobar también para ver qué opinan de la oferta. Échamelo. Ahora que entiendo de eso, pero bueno, en lo personal, creo que para mí no, conmigo no va. Y bueno, en medían, creo que no, no acepto. Creo que es nuevo para mí. No había escuchado eso hasta ahorita. hasta ahorita y no me llama la atención para nada. Mi objetivo está primero trabajar y el sueño que todos queremos cumplir es Sudáfrica 2010 con la selección, porque estamos haciendo un buen trabajo. Sabemos que es difícil lo que queda, pero estamos luchando por eso. Bueno, bueno, Fer, aquí hay una realidad y tú lo mencionaste. Ya está hecho tan público que la verdad es que si ganan y aceptan la oferta, pues las esposas, las parejas, no les va a parecer nada bueno. Y cuando regresen ya no van a tener a nadie en la casa. Bueno, lo dijeron tan serio que yo creo que están convencidos. Ahora vamos a esperar primero que ocurra el partido y después vamos a ver qué pasa.